Yo no tengo a nadie que me pueda aconsejar Yo no tengo a nadie que me pueda aconsejar Me enamoré, me enamoré de una chica una vez Y como yo, y como yo no sabía qué hacer No me atreví ni acercarme por no saber de qué hablarle Yo la perdí para siempre y no le fue el poder amar Yo no tengo a nadie que me pueda aconsejar Yo no tengo a nadie que me pueda aconsejar Yo conseguí, después de mucho luchar y sufrir Un gran amor, una ilusión que me hacía feliz Pero no supe guardarla y de mi amor se burlaba Por no saber cómo amarla Yo no le voy el poder amar Yo no tengo a nadie que me pueda aconsejar Yo no tengo a nadie que me pueda aconsejar No, 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 yo no tengo a nadie que me pueda aconsejar No, 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 no Gracias.